Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield, ubicada en Plainfield, New Jersey. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 3 de febrero de 2019. Tema Amor Texto de oro, Salmos Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lectura alternada, Salmos En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, restaurará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unjes mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Lección Sermón Leeré de la Biblia Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y témanlo, todos los fines de la tierra. Segundo de Reyes Una mujer de las esposas de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo ¿Qué puedo hacer por ti? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y cierra la puerta tras ti y tras tus hijos, y echa en todas las vasijas, y estando una llena, ponla aparte. Y la mujer se fue de él, y cerró la puerta tras sí y tras sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas fueron llenas, dijo a un hijo suyo Tráeme aún otra vasija. Y él dijo No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo Ve y vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, veinte panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo Da a la gente para que coman. Y respondió su sirviente ¿Cómo he de poner esto delante de cien hombres? Pero él volvió a decir Da a la gente para que coman, porque así dice Jehová comerán y sobrará. Entonces él lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Salmos Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hable Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y nos pondrá en el camino de sus pasos. Alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre. Hebreos Acerquémos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura y consideremos unos a otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Y os compadecisteis de mí en mis cadenas y el despojo de vuestros bienes padecisteis con gozo, sabiendo en vosotros que tenéis una mejor y perdurable sustancia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón. Isaías Y si derramares tu alma al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y engordará tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para evitar. Entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre porque la boca de Jehová lo ha hablado. Primera de Juan En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. A Dios nadie le vio jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Primera de Pedro Apacentad la rey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre la heredad de Dios, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando apareciera el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, ciencia y salud, con clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. El punto de partida de la ciencia divina es que Dios, el espíritu, es todo en todo, y que no hay otro poder ni otra mente, que Dios es amor y, por lo tanto, es el principio divino. le pediremos al principio divino de toda bondad que haga su propio trabajo, su obra está hecha y sólo tenemos que aprovechar la regla de Dios con el fin de recibir su bendición, la cual nos capacita para ocuparnos de nuestra propia salvación. interviene la deidad en favor de cierto adorador y no ayuda a otro que ofrece la misma medida de oración. En la ciencia divina, donde las oraciones son mentales, todos pueden aprovechar a Dios como pronto auxilio en las tribulaciones. El amor es imparcial y universal en su adaptación y en sus concesiones. Es la fuente abierta que exclama a todos los sedientos venida a las aguas. El amor divino siempre ha respondido y siempre responderá a toda necesidad humana. No está bien imaginarse que Jesús demostró el poder divino de sanar sólo para un número selecto o por un limitado periodo de tiempo, puesto que a la humanidad entera y a toda hora el amor divino suministra todo el bien. El milagro de la gracia no es milagro para el amor. En la ciencia divina el hombre sostenido por Dios el principio divino del ser. La tierra ante el mandato de Dios produce alimento para el uso del hombre. Sabiendo esto Jesús una vez dijo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber no arrogándose la prerrogativa de su creador sino reconociendo que Dios el padre y la madre de todos es capaz de alimentar y vestir al hombre como lo hace con los lirios. Dios es amor más que esto no podemos pedir más arriba no podemos mirar más lejos no podemos ir. ¿Quién ha encontrado que la vida o el amor finitos son suficientes para responder a las exigencias de la miseria y congoja humanas para silenciar los deseos para satisfacer las aspiraciones? La mente infinita no puede estar limitada a una forma finita o la mente perdería su carácter infinito como el amor inegotable la vida eterna la verdad omnipotente existe hoy en día el peligro de repetir la falta de los judíos por limitar al santo de israel y preguntar ¿podrá dios poner mesa en el desierto? ¿qué no puede hacer dios? Si oramos a dios como a una persona corpórea esto nos impedirá renunciar a las dudas y temores humanos que acompañan tal creencia y así no podemos captar las maravillas elaboradas por el amor infinito e incorpóreo para quien todas las cosas son posibles debido a la ignorancia humana acerca del principio divino el amor el padre de todos es representado como un creador corpóreo por esto los hombres se reconocen a sí mismos como meramente físicos y son ignorantes acerca del hombre como imagen o reflejo de Dios y de la existencia incorpórea y eterna del hombre es la ignorancia y la creencia falsa basadas en un sentido material de las cosas son las que ocultan la belleza y la bondad espirituales comprendiendo esto Pablo dijo ni la muerte ni la vida ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios esta es la doctrina de la ciencia cristiana que el amor divino no puede ser privado de su manifestación u objeto que el gozo no puede ser convertido en pesar pues el pesar no es el vencedor del gozo que el bien nunca puede producir el mal que la materia nunca puede producir la mente ni la vida resultar en muerte el hombre perfecto gobernado por Dios su principio perfecto es impecable y eterno la armonía es producida por su principio es controlada por él y permanece en él el principio divino es la vida del hombre la felicidad del hombre no está por lo tanto a merced del sentido físico la verdad no está contaminada por el error la armonía en el hombre es tan bella como en la música y la discordancia es innatural y real con un único padre o sea Dios todos en la familia humana serían hermanos y con una única mente y siendo esa Dios o el bien la hermandad del hombre consistiría en amor y verdad y tendría la unidad del principio y el poder espiritual que constituyen la ciencia divina la supuesta existencia de más de una mente fue el error básico de la idolatría este error suponía la pérdida del poder espiritual la pérdida de la presencia espiritual de la vida como verdad infinita sin ninguna desemejanza y la pérdida del amor como siempre presente y universal Dios da la idea menor de sí mismo como un eslabón para la mayor y a cambio la superior siempre protege la inferior los ricos en espíritu ayudan a los pobres en una gran hermandad teniendo todos el mismo principio o padre y bendito es ese hombre que ve la necesidad de su hermano y la satisface buscando su propio bien en el ajeno el amor da a la menor idea espiritual poder inmortalidad y bondad que brillan a través de todo como la flor brilla a través del capullo todas las variadas expresiones de dios reflejan salud santidad inmortalidad la vida la verdad y el amor infinitos en el siguiente salmo una sola palabra muestra aunque débilmente la luz que la ciencia cristiana proyecta sobre las escrituras al sustituir el sentido corpóreo por el sentido incorpóreo o espiritual respecto a la deidad salmo 23 el amor divino es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos el amor me hará descansar junto a aguas de reposo el amor me pastoreará el amor confortará mi alma sentido espiritual el amor me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque el amor estará conmigo la vara del amor y el callado del amor me infundirán aliento el amor adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores el amor unge unge mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa la conciencia del amor moraré por largos días los tres deberes diarios como se dan en el manual de la iglesia por Mary Baker Eddy la oración diaria será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne una regla para móviles y actos ni la anima adversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado y justificado o condenado a